¡Ahora, ahora, ahora! Bueno. Muy buenas tardes a todos. A ver. Así. Venga. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir y muchas gracias a nuestro invitado de hoy, conocido por todos, con lo cual no requiere de especial presentación. A ver, más así, más lejos, con lo de la mascarilla, yo no sé cómo, si se oye o no se oye. Bueno, digo que conocido por todos, ha sido que Zuraga, cocherista, amigo de los aquí presentes. Y hoy, pues generalmente leemos por aquí o en las mesas charlando de su afición taurina, pero hoy queríamos cerrar un poco estos días que hemos dedicado, coincidiendo con el Día Internacional o del libro. Pues hemos estado un poco presentando libros y teníamos una deuda con nuestro socio, con Arcadio, con Arcadio Vargas. Y la verdad es que, pues es un placer el tenerle aquí y tenerle en esta condición de escritor, de escritor costumbrista, de escritor como novela negra, cocherista, taurina, bilvaina, en fin. Pues muchas gracias también por haber venido, ya sabemos de tus múltiples ocupaciones y bueno, pues te agradecemos mucho el que has hecho un hueco para charlar un rato de esa otra faceta. La última novela es La infamia, que es la que cierra o por ahora la trilogía de las tres novelas, El despertar, El Edén y esta de La infamia. Y bueno, pues vamos a charlar un poquito, hemos cambiado el formato un poco de la mesa para tratar de tener una charla un poco más distendida con Asier y comentar un poco, pues todas las peripecias que como veis ha venido perfectamente pertrechado para contarnos también todas las historias y todas las intríngulis que aparecen en sus novelas y especialmente la de La infamia, que es en cierta medida o en cierta manera un homenaje a Juan Astor. Muy buenas tardes, ¿qué tal estás? Agarra Chaldeón, encantado de volver a Tierras Cocheristas, porque después de esta pandemia el viernes fui con Ana a una corrida a Madrid, que me desvirgué después de tanto tiempo y yo creo que ya empezamos un poco a recuperar viejas costumbres que queremos un poquito consolidar de lo que buscamos todos consolidar, con lo cual encantado en mi casa. Exactamente. Oye, vamos a ver si podemos, primero yo me gustaría conocer un poco a este Arcadio Vargas, escritor, que se presenta en la primera de las novelas, va a leer simplemente uno de los párrafos, te presentas o se presenta en El despertar, dice mi nombre es Arcadio Vargas y vivo en Bilbao, ciudad donde nací hace 36 años. Hasta el año pasado mi vida podría encuadrarse dentro de una ortodoxa burguesía acomodada. Mis padres eran chilenos, fijaron la residencia en la villa, era un prometedor licenciado en derecho, surgido de la inagotable cantera en la Universidad de Deusto. Tras licenciarme comenzé a desarrollar mi actividad en uno de los despachos de abogados de la ciudad y en un momento determinado el bueno de Arcadio pues pega un giro, pega un cambio y se dedica a otras cosas. ¿Quién es Arcadio Vargas? Arcadio Vargas básicamente es una persona que nace tarde, nace tarde porque él realmente se da cuenta en un momento dado que está viviendo una existencia que es la que han diseñado para él. Él tiene un seísmo personal porque fallecen sus padres en un accidente, se queda acomodado económicamente y empieza a pensar con ese seísmo que muchas veces en la vida nos ocurre que necesitamos una especie de un tsunami, un big man emocional para darnos cuenta de dónde está lo importante y dónde está el accesorio de la vida. Él se da cuenta que lo importante de la vida no es triunfar, hacer operaciones, tener patrimonio, porque lo tiene, también ahí es ventajista, sino empieza a darle la vuelta a la vida y empieza a buscar muchas más satisfacciones en la vida que va encontrando vinculada a ese mundo lumpen que conoce vía Storki, vía Raúl, vía una serie de amigos, que en lugar de lo que aquello que está destinado se da cuenta que no quiere a su mujer, que le tiene cariño, que es un cariño que puedes tener a un perro, se da cuenta que su vida en ese sentido carece de estímulos y pega un viraje de vida, primero porque lo puede y segundo porque lo que ve por la ventana de ese mundo que se le está cayendo, lo que se dice en El Despertar, yo no leo nunca las novelas, no lo he leído en diez años, pero me acuerdo que en El Despertar se decía que él abjura de los paseos fluviales, del Bilbao bonito, de la historia, lo que le gusta es ese Bilbao canalla, ese Bilbao perdedor, y ese Bilbao perdedor, ¿quién lo personifica perfectamente? Astorki, que como me dijo Caracol aquí presente un día, él se sentía grande, aunque Juan tenía agujeros por todas partes, pero se sentía un tío grande, un tío grande en sus cosas, y Juan tenía ese toque un poco emocional de poner en valor aquel mundo que se le había caído. Entonces, ese es Arcadio, Arcadio se va diciendo, ¿por qué voy a vivir una vida diseñada para mí si lo interesante no está en el paseo fluvial o en ir a Bilbaína con un esto, si lo bonito está en el Izarra o en la sidrería a la que iba Astorki en la General Concha, que para entrar tenías que pasar de puntillas porque te pegabas los pies, o en el Grosli, que bajabas y había una escalera con Milagros bajando con una caldera, y Felipe ahí. Y ese es el mundo de Astorki, y ese mundo de Astorki a Arcadio le va interesando y va diciendo, esto es mucho más interesante que todos los cretinos, entre ellos mi suegro. Arcadio sí destila un poco esa sensación de hastío, de lo que es el sistema establecido, a las consultorías, a los despachos de abogados y tal, cada vez que puede les mete un rejón. Pero por una determinada razón, porque él, al final ahí también hay una parte de mi vida, yo he estudiado Derecho, he ido a una consultoría, he estado a una Big Four, que la gente dice las Big Four, las grandes tal, y yo las Big Four aprendí muchísimo en la parte profesional, pero había un nivel de cretinismo que no cabía, no cabía. Había gente que era feliz saliendo a las 12 de la noche de currar, lo cual objetivamente a mí parece una gilipollez en toda la vida, porque tú de 6 a 12 tienes 50 cosas que hacer antes que ir a currar, y esos eran felices porque tenía, porque llevaba, y era una vida vacía, y Arcadio va viendo esa vida vacía y dice, pues si esto es vacío, es vacío porque es ese mundo un poco de un Bilbao, porque Bilbao, a mí me apasiona la época de Bilbao del 1900, de la época de la Primera Guerra Mundial, en la cual Bilbao fue fuerte porque construía para Europa, porque no estaba en guerra, con lo cual esa historia es la que me atraía, y me gusta cada vez más ese Bilbao, y el Bilbao que está, bueno, el Bilbao de posguerra, es un Bilbao triste, como toda España es una parte triste, pero el Bilbao de ahora es precioso, maravilloso, cómodo, pero es un coñazo. Y es lo que decía Arcadio, esto es un coñazo, entonces busca sitios, por ejemplo, le gusta mucho a Arcadio comer casquería, es mucho mejor, es mucho mejor cargarte un gitano que que te gusten los sesos actualmente, porque parece, ¿cómo te van a gustar los sesos? Pues me gustan, o las mollejas. A mí una cosa que me emocionaba, cuando íbamos al Grosli con Juanito, y en el Grosli había una señora comiéndose unos riñones, el tío para abajo, Juanito ahí medio tal, uno discutiendo sobre el Celta de Vigo, que era maravilloso, serrín abajo, las servilletas atinadas que te desaparecían en las manos, eso es lo que gusta. Joder, Arcadio va buscando esas cosas, ¿qué ocurre? Que como dicen mis hijos, cada vez que íbamos a una la cerraban. Eso te iba a decir antes también, tengo una lista un poco, porque en cierta forma también hay una ruta, una ruta gastronómica, hay una ruta un poco de esos sitios peculiares, y te iba a decir, oye, cuando les citas y tal, ya alguno estará temblando, porque está el Grosli, está la aldea, hay unos cuantos. Pero, por ejemplo, la aldea, la aldea de Ión, aquí habéis estado muchos de vosotros, la calle General Salazar, Ión solo abría los fines de semana cuando había pagado la hipoteca. O sea, si ya había pagado porque había habido los 10 días, no habría más. Eso era astroquiano puro. Tenía una decoración que era un litografías de la Lidia, si os acordáis, y tenía la plantilla del Loyola Indochu del 68. Una cosa absurda, y veía a María Teresa Campos porque decía que si le veía a María Teresa Campos a las 12, en la época fuerte de María Teresa Campos, se quedaba relajado por todo el día, porque si le insultaba a medio hora del sol. Ese tipo de personajes eran los que existían en los albores de la Plaza de Toros. Otro, mira, no lo he mencionado, pero otro que siempre pensé, y me quedaba, el Volaviga. Era otro tío de eso, que te decía, le decías, preguntas que le decías, qué rico está el bacalao, ¿cómo lo has hecho? Con butano, idiota, con butana. Esos tíos eran tíos que representaban ese bilbao, me da igual lo que pase. Nada del marketing este de todo finolis y tal, ¿no? De los delantales perfectamente blancos o impolutos, ¿no? Entonces te decían lo he hecho con butano. Efectivamente, y le dijeron un día, un día que dijo que se iba a jubilar, se jubiló tres o cuatro veces también aquel hombre, pero dijo un día, me voy a jubilar, y le dijo un señor, ¿no le da pena? Más pena me da morirme en esa esquina. Esa gente que iba de cara por la vida. Sí, pues sí, estaba aquí mirando, empezabas con el atrio de Cáceres, que es un poco todo lo contrario, pero bueno, pero luego eso, Casa Rufo, muchas veces, La Aldea, Claudio, Elíptica, Monterrey, la tabernilla de Pozas, la de Nuevo Cata, la de Los Porrones, ese sí que es un sitio muy típico también de Astorqui, ¿no? El Palas, la bodilla, Palas, la bodilla, Palas sigue existiendo y tiene esa historia, pero es ese bilbao, a mí me encanta, yo voy a crear un botellín de Keller, si tienes que comprar el bocadillo, lo compras en una parte, pero pagas el bocadillo a una hermana y cobras lo otro a otro, eso es vida, y ahí es donde vivía, y a Juanito le veo toreando, y ahí, Olegario, no le habrá quitado, Caracol, no le habrá quitado el hambre a Juanito Olegario, el de la jamonería, le daba bocadillos, Caracol, ¿estás dormido? Guillermo, ¿estás dormido? Ah, vale, vale, a que Juanito iba a donde Olegario a comer jamón y le daba jamón Olegario, ahí iba, y trincaba, para él, para la amiga, pero eso eran sitios… Claro, ya sabes… Oye, la verdad es que las novelas, además de la trama que tienen, etc., la verdad es que yo creo que lo que nos engancha mucho a los que estamos aquí es esos guiños que hay por todos los lados, al cochero, a los taurinos, ¿no? Y, por ejemplo, está un poco repasando, ¿no? Y claro, en la primera, cuando nos encontramos, yo creo que todos sorprendidos de que aparte de tus trabajos y tu actividad profesional, de repente nos entregaras una novela y tal, ¿no? Y así es, ¿de dónde sacas el tiempo? ¿Cómo has hecho esto? No, claro, en la página 20, pues ya pegas un guiño ahí, en la casa donde estás, ¿no? Pues había un cuadro de… te preguntan o le preguntan a Arcadio si le gusta losada y tal, y entonces, pues aparece ya en esa página 20, ¿no? Dice, el cuadro fue regalado a mi difunto esposo por los consejeros de Banco del Comercio, le tenía mucho cariño, ya que refleja una imagen inédita, el antiguo puente de San Antonio en la Ribera de Bilbao, durante los primeros festejos celebrados en la villa. Claro, un cocherista empieza a leer la novela y en la página 20 se encuentra con esto y dice, pues oye, tira para adelante, ¿no? Esto tiene que estar muy… Y eso lo saqué de Laura del Rey, porque yo sabía este tema, pero Laura del Rey, en un libro de un… Ahora me falla la memoria, pues lo estoy haciendo mayor, pero un libro que hablaba de las corridas que se hacían en la parte, en la parte de la ría, que es donde refresca ese fresco, ponía que la información taurina se le había dado a un escritor, que no me acuerdo cómo se llamaba, le habías dado tú, y contaba esa historia un poco de por qué se hacían las corridas ahí, con los barcos, que es lo que refleja eso, con lo cual, te lo plagia la hora. Oye, la primera, el despertar del año 2010… 2008-2010. ¿Qué estás? Más o menos hay un año y medio, por ahí, dándole al… A ver, el problema es que yo hago muchas cosas, la mayoría, como siempre cuando se decía, lo fácil es decir hombre renacentista, no, es hombre que no llega y voy haciendo cosas. Y el problema de la gestación de una novela es que muchas veces tienes que estar muy metido, muy metido, porque tú realmente si no, no lo planteas. Y luego el problema de la gestación de una novela es que el final de un libro es lo de las galeradas, que es las copias que te hacen. Tú encuentras en unas galeradas, corriges una edición, te vuelve a la otra y ves más errores que en la edición anterior. Y eso es decepcionante, porque realmente quieres llegar. Y este no está muy cuidado, porque no tenía experiencia y dije un día, y ahora tengo que sacarlo, porque también me pedía al cuerpo sacarlo. Bueno, yo creo que haces una pequeña, un poco una mentirijilla en las tres novelas, cuando como nota del autor pones que todos los personajes que aparecen en la novela son fruto de la imaginación del autor, con la excepción de Juan Astorqui, que es real como la vida misma. Pero aparte de Astorqui, que yo creo que en las primeras novelas es uno más y en la última pues es, ya pasa a un papel preferente, ¿no? Salen muchos nombres, algunos con nombre y apellido y otros con unos perfiles que nos llevan a identificarlos, ¿no? Sí, pero eso es porque yo, aunque me olvido, a veces soy abogado y es por las demandas. No se atravisa las demandas. Hombre, yo aquí le hice también un guiño al añorado Santi. Sí, sí, en el Edén. Santiago Arregui, ¿no? Sí, en la Irre creo que lo llamó. Pero bueno, yo al final, hombre, intentaba, porque en la historia salen tres o cuatro personajes bilbainos, pero realmente porque la realidad del asunto es que esos... Yo no puedo hablar de ciencia ficción, no puedo escribir del siglo XVI, porque ni he estado del siglo XVI, ni sé de ciencia ficción, ni conozco. Sé de dónde he estado. Los sitios donde hemos estado han sido aquí, Vistalegre, El Cochero, Bilbao, esa historia un poquito decadente que nos ha tocado vivir. Una cosa que antes no has dicho, una de las cosas que quería siempre personificar en el libro era ese amigo que teníamos todos, que era un amigo, es el típico amigo que tenemos todos los taurinos, que es el amigo que te dice los toros van a ir mal, os vais a quedar solos, no va a ir nadie a los toros, y venga, te petardea, que básicamente no tiene ni puta idea de nada, pero te sabe buscar como en los combates de boxeo el hígado, y te sabe golpear, y ese es el alter ego de Arcadio, es Raúl, y Raúl siempre le dice, no se queda hartado, los cada vez hay más viejos, hay más menos gente, y buscaba también esa contradicción que tenemos los taurinos, que salimos, pero luego nos quedamos rumiando, joder, pues igual este cabrón tiene razón, ¿qué puedo hacer? Y esa historia no tiene nombre, no tiene apellidos, pero sí es una persona que siempre te hace, te pone sobre tus propias contradicciones, ¿me explico? Porque mandar la tabla por saco es muy fácil, pero tienes que intentar camelártelo, y normalmente ese tío suele ser, no te voy a decir taurino, pero no antitaurino, pero lo que te hace es que te bombardea el hígado para sacarte tus propias contradicciones. Y en ese caso era el... Es su amigo, es Raúl, Raúl, ¿no? Porque luego Raúl representa yo, hay una cosa que... Raúl es el que hace, el predista de Sociedad, el predista de Sociedad, porque a mí hay una cosa que siempre... Yo tengo un objetivo en la vida es que no salir nunca en la mirilla. Me parece las cosas más dignas que te pueden ocurrir en tu vida. No salir nunca. Alguna vez igual salí en su momento, pero ¿por qué te hace una cosa para mí digna? Porque yo creo que al final ese... Cuando tú ves la mirilla y ese tipo de cosas que son muy de pueblo pequeño, el que te tiene ganas te tiene más ganas. Y el amigo dice qué hijo puta que sale. Con lo cual... Y, joder, le di la vuelta a eso y dije, joder, este cabrón... Luego me dio pena porque fui a una presentación de un libro que le dijo un amigo a la universidad el otro día y vino Chema Soria, un tío entrañable, majo, y me dijo, joder, estoy destrozado porque no hay evento y no sé cuánto. Y me dio mucha pena pero le dije, no, no voy a romper el tema. Pero el hombre, joder, está a la casa del evento. Antes tenías que llamarle, ¿te acuerdas? María Eugenia que estará por aquí. Que le llamábamos, ven, Chema, tal, no sé si puedo. Y ese es un poquito la vuelta. Y el tema de la mirilla me gustó un poquito dar la vuelta por ese... Y también ese poder omnívodo que tiene el correo aquí desde el punto de vista que dice algo y es el que pone en pie a la administración, a la gente, sale en el correo, lo cuenta, leemos... Ese tema también tiene un puntito de crítica. También hay unas críticas al nacionalismo. Es decir, que hay gotas por ahí de política, de poderes económicos, de personajes... Porque yo creo que nos hemos quedado un poquito socialmente acartonados. Yo creo que al final una crítica no quiere decir que te pongas en la trinchera. Estamos en un mundo social de trincheras en las cuales tú estás en una parte y el otro está en la otra. Entonces solo puedes ser un fascista o un pobre. ¿Por qué tengo que ser yo un fascista o un pobre? Es lo de las tres Españas de Machado, ¿no? O sea, dejarme ser una persona que tenga mi propio criterio. Ahí una cosa fui a ver a Juan Carlos Ortega la otra vez al teatro y decía... Me encantó una especie de pieza cómica que señalaban y decía uno... Era como una especie de concurso. Y salía una chica y le decía di algo que tengas que decir cuando quieras hacer callar al de enfrente. ¡fascista! Y me pareció maravilloso porque es verdad. Ahora cuando un tío no sabe nada que decirte es un fascista. Ya te pasa por encima. Entonces, todas esas cosas yo creo que tenemos que criticar. Y yo lo hablo con Javi, con mi amigo Javi muchas veces, el tema de la religión, por ejemplo. O sea, o eres un mea pilas o eres un anticlerical total. No, pues yo puedo tener mis creencias personales y no ser un mea pilas. O puedo abjurar del concepto de iglesia y no ser un tío anticlerical. ¿Por qué no me dejáis vivir en mis contradicciones y no vivir un mundo de trincheras? Y eso es un poquito lo que he intentado plantear dando palos obviamente a los que conozco. En una de las tertulias que hace Arcadio en otro centro también muy peculiar que es en la tienda o el bar de cóldor que está ahí y estaba también a los... Estaba. Estaba, también otro, otro que te caga, vamos, es que le dice, hacéis ahí una reflexión y dice ¿Quién es tan más denostado en la sociedad del siglo XXI? ¿Un cazador, un amante del boseo, un taurino o un forofo de la tarzuela? Tú le pegas un poco a todo esto, ¿no? Yo le pego todo pero yo muchas veces porque tú cuentas en este también tienes cuando te dedicas a profesiones tan aburridas como la mía lo problema es que la vida social te circunscribe a tus socios porque hay gente un médico cuenta joder, he salvado a una persona he tenido me llevo un tío en un accidente en una silla de ruedas y eso es interesante tú cuando haces una fusión internacional inversa eso no le interesa a nadie entonces te medido a los socios y tú vas contando a la gente y dices joder, me gustan los toros joder, te habéis jodido la zarzuela también porque la he escuchado con mi abuela telita el boxeo ahora se ha puesto de moda una cosa curiosísima se ha puesto de moda que también me gusta y vas viendo la caza no le doy porque soy muy torpe entonces no generaría algún tipo de alimento pero la caza he tenido mucha relación con Juan Antonio Sarasqueta con gente cazadora de mi familia también hay temas porque al final una de las cosas que solía decir Leopoldo alguna vez también es esa vinculación del toro ¿dónde tenemos un problema en el toro? en el mundo urbanista en el mundo ciudad nosotros nacimos con el animal entonces al nacer con el animal el animal estaba dentro de tu mundo de pueblo porque servía a la persona al variar esa reflexión y el animal ya no servía a la persona el animal es algo de museo de zoo o de o de o de escaparate y eso genera una serie de contradicciones y yo me paso mucho yo cuando vine a Bilbao Bilbao me pareció una ciudad maravillosa en la que estoy soy feliz mil cosas más pero está un poco un poco le faltaba un poquito de frescura y de y de planteamientos y bueno me comentaba lo de Coldo la taberna de Coldo un sitio que abría con pestillo y tenía un cartel de Pepe Luis Vargas o de Pepe Luis Martín o sea un tío que tengo en un cuadro de Pepe Luis Martín de metro y pico pegando una una Verónica eso ya decía un tío además a mí también me gustan esos sitios donde vas a comer o tomas una cerveza y cada día te cobran una cosa eso me parece maravilloso comes siempre ensalada y filete y un día te cobran 17 otro 25 otro 23 no te anota según según como esté las necesidades del taberlero eso me parece un elemento costumbrista coge el QR el código mételo no metes nada no metes nada aquello tal no amplías si ya tienes una edad y no tienes gafas no ves lo que comes pues eso era Coldo oye a los que a los que más o menos se identifica algunos por por su nombre Carmelo Sánchez Pando aparece por ahí también en algún momento también aparece La Hora del Rey aparece Santi con un apellido con un apellido ficticio no aparecen los los hijos de Agustín y de Mercilla les dices que van a salir o cuando les entregas el libro lo leen y dicen pero este que me ha metido a mí aquí que soy aquí yo no pero bueno yo creo que al final es el como decían es el el peso de la púrpura si me meto a gente que significa algo el tema yo hay cosas que se sorprenderán pero no te dicen nada porque bueno normalmente o les pones bien o no y si les pones mal le das un quiebro pero por ejemplo hay momentos yo viví un momento con Laura cuando fuimos a casa de Carmelo Sánchez Pando Padre te acuerdas que fuimos a la parte de arriba que era nos llevó Carmelo y fuimos a una especie de sitio que tenía Carmelo con cosas taurinas y los dos nos mirábamos y decíamos que pena porque esto se va a perder me explico se va a perder y es a mí reivindicar un poquito ese tipo de de personas joder yo pero es que luego también ves gente nosotros por ejemplo os acordáis en la época Luis Lezana que era muy muy visceral y yo me he acordado muchas veces después de Luis Lezana y cosas que tenía buenas por un tío un tío que embestía por delante y tenía sus contradicciones su historia su tema y esa gente yo creo que no a la gente del toro en Bilbao hay mucha gente que da pena y este año será una desolación pero cuando ibas año a año con los compañeros detendidos de alrededor veías que faltaba uno decías igual este está mal o se ha muerto tal y te da bajo hay gente tendríamos que hacer una especie de fichas de gente de los toros de Bilbao que eran maravillosos y los vamos a perder y esto también me gustaba que sirviese un poco también porque dentro de 50 años leyese alguien esto y dijese había un tío que era Santi Vierte en la Universidad de Deusto que le llamabas yo me acuerdo que le llamé un día y le dije joder gente tengo un amigo de un hijo que necesita aprobar fiscal y me dijo el padre joder ha hecho un examen terrible ha sido terrible el examen que ha hecho y a ver si puedes por el Santi le contabas pero joder esa economía que tenía dentro me llama el padre la saco un 7 joder encima con nota Santi te has pasado un 7 te va a parecer que no sé cuánto este era Santi o sea Santi te intentaba meter a todo el hombre con su historia y esa gente que alguien cuente que existía un tío como Santi Vierte que existía un tío como Carmelo padre son tíos alternativos la verdad es que cuando lo leemos yo creo que todos nosotros del cochero y tal pues nos mete mucho en las novelas te sientes ahí como como si fuese casi me acuerdo que la primera que leía aparte de la gran sorpresa que me llevé te decía Juan yo creo es que me parecía como una película o sea como me sentía como muy metido en lo que era la trama por eso apareces con gente como que conoces sitios que te suenan bueno que te suenan no sitios que conoces que conoces de verdad que te he estado comiendo que hemos estado contigo lo que fuese en Madrid o en otros sitios que no hay ese enganche como lo ven o sea como se lee que es decir yo que sé tienes mucha gente muchos amigos en Madrid en Sevilla hay un amigo amigo que me hace mucha gracia porque me dijo un día que soy el mejor el mejor la persona que mejor representa el Tauro Thriller porque soy el único que ha escrito el Tauro Thriller tengo un género propio este es un libro para taurinos que ocurre o para gente de Bilbao esos son los dos temas luego hay gente que no ha sido taurina que le ha gustado porque la trama el único tema de lo que yo estoy medianamente orgulloso y soy muy autocrítico es que el libro se lee bien eso es el elemento un poco más difícil de enhebrar una historia pero se lee se lee y se cuenta ¿qué ocurre? ¿a quién le llega? le llega a la persona que reconoce sus sitios y sobre todo yo creo que los taurinos de Bilbao nos generan una cosa que nos reconcilia con una vida que hemos pasado con un momento que tuvimos con un planteamiento que tuvimos yo siempre lo he dicho igual es una o sea una butade pero para mí de los momentos más felices de mi vida han sido siempre la semana grande pero no el acto de los toros sino esa confraternización esa historia ese momento especial ese momento que te ibas a casa un viernes después de un petardo brutal y jurabas que no volvías volvías el sábado y oías un corridón y decías ¡Uf! esa historia y esa sinergia que hemos vivido alrededor de la plaza esas relaciones esos amigos esa historia todos tenemos dentro un puntito de que se nos está yendo de las manos pero no por nuestra culpa yo creo que al final el taurino somos muy críticos y vivimos en mantras esto ha pasado toda la vida en el tema en el mundo de los toros no yo creo que la realidad es que la sociedad se nos está yendo de las manos y yo creo que los libros reflejan esa huida de la sociedad de las manos esa pérdida un poquito de la sociedad taurina entonces ¿por qué vinculan al taurino? porque realmente el taurino ve que había cosas no estoy diciendo que hay una renuncia pero si estoy diciendo que eran distintas antes y esa ignoranza nos vincula a los libros pasamos ahora en un momentito ya a la infamia pero me quería preguntarte una cosa de la segunda en el Edén que aparece bueno ese ambiente de las cortes de San Francisco ese Bilbao alegre en su día y luego pues totalmente devastado totalmente triste o muy cutre que te sirve de escenario en el Edén ahí hay una pones Bilbao Onda Ribi Madrid pero hay una parte también en Sagún o en Carrón de los Condes por ahí también tiene una parte que sale el ganadero de Valdellán el Edén tiene una historia curiosa también es un reflejo el despertar es el primer libro que haces y pecas todos los pecados de ingenuidad y en el Edén hay un elemento que a mí me vinculaba y era yo en el mundo de los toros sobre todo he hecho muchísimos amigos pero también he acuñado mi propia ONG ¿Quién es mi ONG? pues determinada gente que a mí me motivaba porque tú ibas a Santander a ver una corrida y le veías a un tío en Bilbao de Bilbao con otro que te decía no hemos venido en autobús luego hemos venido aquí hemos comido un bocadillo y ahora volvemos en autobús de las dos de la madrugada y eso me quedaba impresionado entonces pues yo les decía aficionados llevo yo a Bilbao y tal y empecé a hacer cierta relación con determinada gente que solo veían los toros incluso me acuerdo de frases maravillosas de mi hijo y era Azpeitia pero luego les dije luego me parecía ya les decía voy a Azpeitia va a iris y tal y les llevaba en el coche y mi hijo que es un chaval magnífico suspende 5 o 6 pero más majo de majo un fenómeno de masas le llevaba a los toros Azpeitia y luego pactaba siempre joder salió vamos a los toros y vamos a las barracas de Azpeitia porque siempre tienes que hacer quiz pro cu o eso un poco gestionar íbamos con los dos con el sin cuello y con el amigo entonces un día en la vuelta yo les dejaba decía al sin cuello esperarme aquí en las taquillas voy a dar unas vueltas en la ranita saltante con mi hijo unos tiros y luego los cojo y vuelvo y llegamos a casa tenía Sabi 5 o 6 años y me dijo ¡Eita! ¡Qué amigos más raros tienes! entonces esos tíos pues vas metiéndote en la relación con ellos vas tal te cuentan una serie de tal y uno de ellos es una de las personas un poco en la que está recreada el Edén que yo he vivido mil desvelos con él mil historias mil temas y pensaba un día joder este tío yo le llamaba de vez en cuando ¿dónde estás? en Albacete con 20 euros pero he conseguido una entrada para ver a Morante y luego ¿cómo vuelves? no tengo ni idea ese era y bueno he hecho una relación con sus claroscuros con este hombre y dice este tiene un libro este tío un tío que cobraba 500 euros de incapacidad tenía el canal plus toros el canal plus fútbol el no sé cuánto y se veían las corridas de México espeluznante y entonces esa historia ¿qué ocurre? me llevaba donde iban donde iban ellos pero ellos el grupo de estos que van a los toros más grandes aficionados muy entendidos tal yo quedaba algún día con ellos y un domingo de feria me acuerdo que el domingo siempre te generaba como aficionado es hasta que se toque un poco de añoranza de nostalgia sabías que no ibas a ver más toros hasta el año que viene que se te iba a Bilbao y me los encontré en el Clipper ¿me acordáis otro sitio mítico? el Clipper ahí quedaban también el Clipper tenía tela y ¿qué tal? ¿qué tal la semana? maravilloso apartado putas y toros era como una especie de mundo y estos estaban ahí con este tema Juanito andaba por siempre Juanito cuando escuchaba mujeres me di por ahí pero esto era y el Edén yo alguna vez estuve con ellos además bueno luego Tete le dio una época por le sentaban muy mal las derrotas de la Leti cuando perdía la Leti rompía la tele de los bares entonces me llamaban a algún sitio para ir a rescatarle a pagar los cieneros de los bares y ahí descubrí el mundo ese de San Francisco un poco canalla de la mano de este hombre le echaba un poco de menos el JK si sale en algunas ocasiones le echaba un poco de menos el Rimbombín por ejemplo también yo con el Rimbombín me ha pasado una cosa curiosa que sea el más conocido en el circuito normal yo con el Rimbombín les voy a contar lo que me ocurrió yo el Rimbombín cuando era chaval y venía con mi madre los toros yo me acuerdo veníamos de la Rinka y el Rimbombín primero veníamos al festival del Taurino a la corrida de la prensa y venía con mi madre veníamos en autobús y veníamos ahí y el Rimbombín me parecía un sitio mágico primero porque Joaquín era un tío de esos de que exudaba pasión para todo tenía el cuadro aquel de Manolete la comida me gustaba mucho pero luego empecé a ir después y me atendía un argentino le decía el cuadro de Manolete ¿quién es Manolete? ya que yo se me fue la lujuria se me fue evaporando y he preferido quedarme con una historia el tema de Rimbombín yo siempre comento lo bonito de Rimbombín es que es el segundo caballo del Cid el hombre era en Bavieca y Rimbombín y un tío que pone ese nombre ya merece la pena y me prefiero quedar con la historia de ese era de Juan Mora creo recordar el Joaquín te contaba unas historias de Juan Mora pero hasta para eso era curioso porque fíjate ser de Juan Mora es sufrir también un grandísimo teoreo pero sufrías mucho pero tenía esa historia era pasión pura entonces yo fui y me ocurre yo cuando cierro en un sitio por ejemplo Alplata te he ido mucho tal no he vuelto a ir Alplata desde que es nuevo y tal el Marqués que era medio taurino también el Marqués que comías muy bien tenía unas fotos taurinas un desastre de bar pero no he vuelto a ir porque digo me van cerrando pues mi única mi única respuesta acrata a dos cierres es no ir al nuevo sitio que obviamente les importa un juego pero a mí yo me veo muy bien la masía teo la masía acelero cada vez que paso por el sitio ese de los chinos que tiene que ser una tapadera porque la verdad es que no hay mucho parroquiano porque fíjate la taberna taurina que lo han hecho pero han dejado algún o sea bueno es un sitio un atractivo de turistas de historia pero han dejado cierto cierto o sea han sido fieles al recuerdo no es el sitio donde yo siempre le decía a Juanito en la taberna taurina Juanito estaba al lado del váter la foto arriba y le dijo Juan tío tú eres un tío que no va a estar todo del lado del váter y al final consiguió que le cambiasen por lo que va a ser oye vamos con Astorqui en las otras en las otras dos novelas o las dos primeras novelas pues tiene un papel muy importante es un poco el hombre de confianza de Arcadio pero claro ya la última es un homenaje un homenaje a Juan sí lo cuento lo cuento en el prólogo a ver yo viví aquí se puede decir estamos entre amigos el ocaso último de Juan fue como era Juan y hay una persona que es Felipe que le conocéis todos el que es Erchaina un tío de maravilla está con nosotros en el 5 y Felipe se echó la chepa a Juan y como al final tenía tiempo ganas y es un magnífico hombre se echó la chepa a Juan y aguantó el tema de Juan los últimos cuatro meses de Juan fueron pero de de película de Juan Astorqui en esencia entonces luego os cuento pasajes de los cuatro meses pero que ocurrió que los cuatro meses a mí me gustaba mucho porque estaba en Basurto en la última época y un día entrabas y estaba Guillermo otro día estaba Quintana otro día estaba Virumbrales otro día estaba iba pasando por ahí la gente de los todos a despedirse de Juan pero fue tan caótica tan desastrosa y tan esto que dije este no puede morir ahí en el hospital un día yo he vivido en ese tiempo yo le hacía a Felipe se cargaba del 95% y yo iba a cubrir los turnos de Felipe pero Juan esos cuatro meses fueron un desastre entonces yo pensaba no le podemos despedir a Juan darle pasaporte y mandarle al Valle de Josafat con esa historia tan triste Juan empezó cogió un cáncer fue al médico le dijeron que no tenía cáncer entonces no volvió muy de su vida como cuando se enfadaba con una mujer no le volvía a llamar entonces no volvió entonces empezaba a sentir mal estaba solo en casa bueno y empezó le quería llevar a Felipe a la residencia con de Aresti pero Juan se escapaba y bueno y acabó en basurto y los cuatro meses fueron entonces necesitaba yo personalmente una especie de reconocimiento a ese mundo de Juan entonces ¿cómo podía morir Juan en la cama de un hospital con una bata con zapatillas que le comprábamos Felipe y yo porque no tenía ese no era Juan Juan era un tío chulo incluso en la derrota Juan sacaba casta entonces dijimos le vamos a cambiar le vamos a matar pues con un poquito más de glamour la parte bueno luego si quieres la parte última es totalmente humor negro o sea la parte última cuando describes un poco el funeral que me acuerdo perfectamente dices el que lo ofició la monaguilla el monaguillo que había yo creo que estoy muchos allí vas contando vas contando eso lo lees ahora ya con la con la distancia ¿no? cuatro años cuatro años pero Juan lo lees con esa distancia y es que claro yo lo sigo recordando claro es que fue fue bueno también es esa historia que tienen un poco la gente vinculada a las iglesias muchas veces de hablar del finado pero si Juan no iba a la iglesia si le llevó Felipe un día y se escapó por la puerta del agua para hacer sus cuitas o sea entonces tuvo que hablar de Juan aquella estaba era hombre la pantera de la iglesia está jodida la de los toros está muy jodida pero la iglesia está entonces empezaron a hablar de Juan aquello no se entendía nada contaron Juan es muy buen tipo o sea aquello era humor negro y luego empezó a ocurrir cosas pero joder pero hay anécdotas que cuento en el libro que luego se me van vinculando en la cual Juan para que veáis Juan se pone muy mal va al hospital de Basurto empieza un poco ahí su decadencia personal ya no estaba y un día tenía un móvil y les digo has hablado con tus hijas y Juan era un tío que no tenía miedo a nada pero a su desastrada familia tenía un miedo total entonces no llamaba le llamamos a su hija ya vino una de sus hijas tal le decía a la enfermera pero Juan y tus hijos no vienen vos no tienes hijos nosotros cinco empezamos mal y no vienen tus hijos no porque tienen mucho trabajo hijoputa no he dicho la verdad nunca bueno ya vino una esto pero era todo estaba entonces primero el móvil de Juan el móvil de Juan era un móvil un zapatófono de mortadero y feleón y empezaba tú tenías el móvil ahí pues os habrá ocurrido tú vas a donde un enfermo te deja el móvil por si llama alguien y empezaron a llamar muchachas sudamericanas Juanito Juanito no es que me ha dicho Juanito que me va a pagar el viaje de Cuba yo creo que no le va a pagar el viaje yo creo que no aquello era esto Felipe a ver a mí ese historia me dio hacía gracia Felipe después de de pasar como entre cientos millones por Bolivia El Salvador tal todos los países el quita el móvil la toma por saco que igual llamó su hija que va a llamar bueno aquello empezaba ya a tener momentos tal luego empezó con el tema del dinero pero Juan tú no tienes dinero te miraba así porque Juan tuvo unos pequeños problemas con el juego unos pequeñitos antes de salir en lo que necesitas es amor no sabéis que salió en lo que necesitas es amor en el huevo de Jesús Vázquez y le decía no es que yo le he querido mucho y luego salió su mujer la primera María Eugenia estaba por ahí y le puso la mujer de esto bueno oye luego esa es la que la que os reclamaba que le pusiese la esquela no 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 esa es otra entonces bueno y un día dinero él tuvo unos problemas porque pedía préstamos de cofidis que hay que tener malas malas con intereses a no sé cuánto cosas entrañables porque trabajaba en la plaza de toros y le embargaban todo porque entre lo que perdía porque era incompatible con la jubilación y lo que le embargaban le salía y le decía pero es mi vida si es bueno ya está pues si quieres perder entonces no tenía dinero nunca en las cuentas entonces un día nos dijo ya en el momento más jodido a Felipe y a mí tocó nos dice tenemos en casa tengo en casa 4200 euros detrás del azulejo la cocina ahí bajó el azulejo con 4.000 euros y cuando se muere le dije a Felipe ¿qué hacemos con el dinero? haz 5 sobres y le damos sí pero aquí no van a haber 5 hijos porque este nos ha venido desde los hijos pues le das a la que ha venido 5 y que haga lo que quiera ese era Juan en esencia y ese era Juan en la última época pero la última época fue muy dura como todo persona pero la de Juan fue más y tuvo que es una cosa no sé si os he comentado pero tuvo un detalle nos pidió él ya sabía él había estado cerca de la muerte muchas veces la acogida que tuvo ¿cómo se llama Guillermo el pueblo de Cáceres? el pueblo de Cáceres donde le dio la acogida a Juan el Monrón eso es que se escapó en el tren porque le iba una que temblaba que contaba no sé cómo se escapó él decía que se escapó fíjate pero me engaño en eso pero se escapó tal porque no era sanatorio de Toreros ¿no te acuerdas que dijo que fue al sanatorio de Toreros? no primero fue al hospital de Monta Señora de la Montaña y de ahí se fue al sanatorio de Toreros y a mí me la pegó en las nubes de Madroño y en el hospital estuve no sé si ocho en lo que días y ya pues aquí no estuve más tiempo porque ojo donde se la dio que se la dio en el bajo de un poquito pero si le da más abajo era más que por ejemplo donde tenemos un trayectoria pues él tenía él olía la muerte y olió la muerte y lo que dijo es que le trajésemos pero no se escapó no le hicieron mal las curas y se escapó ¿cómo? no se escapó Guillermo ¿cómo? que se escapó se fue le hicieron algo mal y le dejaron una venda dentro o algo no fue pues eso que fue hacer una cosa en un kit que iba bien el novio era un evaño que el novio lo ha traído no bueno pero tenía y él tenía esa historia luego el día que estaba jodido lo que dijo es traerme por favor el traje que era el traje estaba el novio de Gerardo que descubrió el novio y en fin y tenía mucho temblor dentro ¿ya tienes memoria? Guillermo había que llevarme mucho muy temblor y nos dijo traerme el traje que tenía y la corbata del cochero y la corbata del cochero era la primera generación de corbatas del cochero que yo no la había conocido se escapó de muchas sí, sí la de la de Gerardo los choferes también terrible así que entonces ya pidió el traje con el que venían con el que venían los banquetes del cochero ¿no? fue el mismo los banquetes del cochero ya sabes siempre era bueno para colocar nunca se quejaba que no le metías donde fuese como el hombre se relacionaba era un tío se adaptaba y luego disfrutaba mucho era un día muy importante para él yo en uno ¿te acuerdas? que tenía una foto con la última mujer con la madre de Iker vino a uno ¿no? o con la mora vino a uno sí en uno vino con una con un me acuerdo del traje de ella de gasa verde ¿no? oye ¿y cómo ¿cómo enganchas tú con Astor? porque hay alguna parte que además yo la verdad es que la he vivido y la describes igual cuando hablas de la secretaria del despacho y cuando entra con los puros yo me acuerdo que cuando cuando hicimos los festejos en Orduña venía a recoger los carteles para ponerlos también y la gente me decía pero deja un olor con el puro y tal lo describes perfectamente y digo ¿cómo cómo cómo enganchas? ¿cómo cómo quiere decir que nosotros le veíamos aquí teníamos con él sus pues bueno pues un hombre muy simpático aquí siempre para participar esas que entraban todos los coloquios etcétera tal claro ¿cómo cómo llegas a ese a enganchar de esa manera? yo Juan yo con Juan me gustaba mucho contar muchas cosas alguna vez vine con fuimos ¿te acuerdas a una corrida que fuimos de pala con en Vitoria y bueno yo a Juan a mí me da mucha pena porque los últimos 20 años Juan era un tío luego os voy a enseñar cosas oye voy a cargio de marasquimbo ¿te acuerdas? y de banderillas es que se quedó de montor picador y se quedó que no tenía este y no tenía nada mira 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 lo que les influyó a los de Vitoria que no hicieron toros más a partir de ahí Guillermo bueno entonces Juan en la última época me da mucha pena Juan era un tío pintón guapetón tal tenía sus recursos pero yo le vi que la gente Juan estaba muy muy canino de esto entonces la gente le empezaba a perder el respeto tráeme tres gin tonics en la plaza cinco y a mí Juan la gente le empezó a perder porque él también se lo dejaba perder Juan le decías tráeme una montaña de cocaína y no sé cuánto y te buscabas y había peculio o sea Juan era un puntito amoral para esas cosas entonces ¿qué le ocurría a Juan? cuando tú le tratabas con respeto le estabas no sé cuánto y eras un poquito generoso con él el tío se te abría porque no estaba acostumbrado en la última época a que la gente le tratase con respeto y él ¿te acuerdas? cuando movía una valla en la plaza y le gritaban ¿dónde vas tú? no le trataban con respeto y Juan taurinamente y personalmente ha tenido ha sido tenía su subgracia ¿no? pero ha tenido una cosa que te va se me montonan cosas pero una cosa maravillosa que le cuento en el libro es cuando estaba Isidro Lomana que os acordáis todos de Isidro pues Juan estaba Joseba de administrador de la plaza entonces Juan iba trabajado a la mañana y luego no comía con lo cual al no comer pues a Juan a él le gustaba todo y dijo Joseba le dijo Joseba le dijo Joseba vete a mira vete a Lizarra a comer allí un menú y lo pasas a la plaza y el último día de feria le vino le vino Isidro Lomana y le dijo Juan o Joseba por la caridad entra la peste este tío que le has invitado a comer tal ha ido con con alguna fulana habrá ido porque me han pasado todas las semanas dos menús y Joseba dijo Juan voy a hablar con él Juan pues me ha dicho esto no me comía dos primeros dos segundos todos los días ese era un poquito el planteamiento de Juan Juan era ¿por qué? porque igual no comía en quince días esa es la historia que vivir la vida así lo conozco lo conozco pues estando con él y llamándole yo le llamaba mucho le llamaba como estás te cogía siempre te contaba cuando no te cogía sabías porque se iba a mí me pasó un día yo estuve trabajando en una época en Brasil y a la vuelta venían el avión conmigo con la chaqueta y el pin del cochero ahora cojo el autobús ahí abajo era un tío sorprendente totalmente yo creo que en la infamia aparecen bastantes cosas ¿no? de lo que le estás contando sí porque quería un poco también que sus hijos a ver sus hijos él no tenía buena relación con sus hijos tenía esa historia un poco entonces también contar un poco la realidad de Juan Juan era un buen tío lo pasa tenía y Juan era el tío que más vivía los toros que he visto luego os he traído tres o cuatro cosas porque era golfete pero tenía mucha gracia esa gracia del taurino antiguo entonces cuando me deje este este es Juan así ha llegado un mensaje una hija de Astor y que se está quedando la mujer ciega joder está bien y viene allá sobre un piso se está hoy que lleva la nueva bolsera y bueno ya la voy a ver con este angelito que pasa ya no me cae un mensaje de Angélica de Angélica de Angélica también la única que vino la que cogió los sobres sí pobre esto mira tengo un cartel además que me encanta Juan estuvo en Granada haciendo puerta durante mucho tiempo pidiendo una oportunidad y esto es un cartel de Juan de Granada pero lo importante no es que estaban en la puerta a mí él me llegó a contar un día que él hizo una hacía una sentada en la puerta esperando una oportunidad pero se echó una señora no una medio novia y cuando la noche no había nadie se iba de la novia a cama caliente y salía a las 5 de la mañana otra vez a hacerse de este lado no confirmó pero para que veáis esto es el año creo que es 50 y pico 57 pero mira lo que escribía esa cabeza prodigiosa que tenía conocido por la afición local viene dispuesto a sacarse la espina que no pudo cuando toreó en dos ocasiones en esta plaza pero esta vez más torero que nunca mostraré un nuevo pase de mi creación la astorquina que pondrá al público con los nervios en tensión por lo que ruego encarecidamente al público que padezca del corazón se abstenga de verme toreado esto es Juan Astorquín el 57 y el de arriba es José Hito Cruz suena un poco al marketing del Pipo casi ¿no? esos reclamos tan tan peculiares tengo otra foto que le va a gustar a mi amigo Guillermo Travel que esta es la foto está en un libro en un libro de Vitoria de estampas de Vitoria y sale en el teatro principal los aspirantes a torero Juan Astorquín concherito pone chiquito que es concherito y Guillermo Clavel en la calle de Eduardo Dato pidiendo una oportunidad y el cartel que si tenéis una lupa lo podemos ver el cartel que escribiste Guillermo es la leche porque está llena de educación o sea ahora las cosas se reclaman las cosas ahora se reclaman ¿qué ponía el cartel? el cartel a ver si lo veo en la lupa porque aquí se ve muy esto yo tengo esta foto ampliada en casa y lo quiero leer a ver si con la lupa lo puedo ver porque merece la pena sobre todo lo de Educaus que eran estos dos en el cartel pone algo así como ¿dónde están los chavales? ¿dónde están los chavales? embriagados embriagados de fundador embriagados de fundador con fe en la victoria puede ser piden una oportunidad por la feria de victoria en la feria de victoria con los chavales plenos de embriagades de fundador de fundador piden una oportunidad porque en Bilbao se apagó la afición o algo así pone pero bueno fíjate embriagados casi es como una especie de poesía o de esto sudamericano de himnos sudamericanos es este tema y luego y esto es básicamente este es Juanito que os he oído también con la toleando de salón yo tenía muchas cosas luego se lo di a su hija algunas y me quedé algunas de recuerdo y luego tiene la historia esta ¿tienes alguna de la astorquina? la que se estaba en el estudio se lo regalé a esto la astorquina la tengo se la regalé a oye tenemos que hacer una copia y traerla al club si perfecto se lo pido a Olegario está donde el jamón Claudio si si está donde el jamón Claudio lo tiene por ahí pero bueno es o sea Juan representaba una época una época que él la veía la veía acabar pero él él siguió siendo fiel a esa época y fiel a a su gente a Juan cuando le llamabas siempre te acudía o sea que que vivió una época pues compleja de vida porque se le fue pagando los plomos y luego personalmente él era un tío estoy intentando el control de aquí personalmente era un tío que tuvo sus tuvo sus sus problemas porque al final no enganchó una vida profesional una vida personal por ejemplo la casa de Ocharcoaga yo le decía Juan Juan quédatela porque él tenía él había sido hijo de esto que le dieron la casa de Ocharcoaga a sus padres tenía derecho y lo podía haber comprado y le dije tal no, no quería no, no, no no tenía tampoco él no tenía tampoco mucho gusto por lo material pero así es si lo hubieran embargado un minuto uno sí, claro si hubiera sido sí o sí pero bueno pero luego desampargado él tenía cierta a ver él tenía cierta habilidad y luego él siempre que le Juan siempre que le dejabas un dinero te lo iba devolviendo tenía cierta moral cierta historia oye la de la lotería de Navidad también es buena ¿no? no, la lotería de Navidad no, pero él tiene dos con lotería de Navidad él esa no la conocí porque era un niño él tenía un kiosco en San Ignacio entonces hizo participaciones de Navidad de un número con la mala suerte que tocó el número y él había hecho seis veces más participaciones de Navidad que las que tenían y estuvo quince días sin abrir el kiosco y al final unos amigos le dieron dinero para que cubriera la historia pero estuvo quince días sin abrir porque estaba aterrorizado de no poder pagar pero y a mí siempre me regalaba lotería de Navidad y siempre tocaba y nunca fui a cobrar me daba unas papeletas amarillas de unos bares que luego miraba esto se instirá Marchenel de Córdoba decir oye antes de que intervenga intervenís cuando cuando se apetezca solamente yo por 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 acabar esta parte oye muy emotivo el telegrama que envía el cordobés Manuel Benítez que que relación el cordobés tenía igual Caracol también lo puedo contar pero el cordobés tenía muy buena situación porque él haciendo cuando en la época que se fue de de él él se fue a Salamanca se hizo la vida en Salamanca y él en la época de Tapia la época de Maletilla él tiene veneración y una relación con el cordobés y a él le pasaba una cosa a él el cordobés le recordaba a quien él quería haber sido y no pudo ser entonces el cordobés le generaba esa él se veía una especie de 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 epítome de triunfador cuando era el perdedor os recomiendo un libro que no lo he podido traer porque no lo he encontrado que es de platillerito que es maravilloso que era un tío de Almacera creo y contaba cuenta tiene una parte del libro es de esas ¿os acordáis? esas novelas que eran no sé si eran de editorial espasa que se que se cambiaban en los pueblos pequeñas y eso los perdedores de la fiesta si es los que triunfaron las fiestas y los que no tuvieron pudieron triunfar y salen en los que triunfaron pues toreros de tal y en los que no triunfaron salen don Guillermo Clavel Caracol y Juan Astorqui y cuentan su vida y es las dos caras de la fiesta y en ese libro cuentan perfectamente pues Caracol dice lo que le costaba a él ver que no había podido tener la oportunidad de triunfar cuando él pensaba que era mejor que algunos que triunfaron y Juan Astorqui siempre pensaba en el cordobés en el cordobés en el cordobés cuando venía el cordobés y hay que decir cosas cuando venía el cordobés a Bilbao Juan el cordobés le trataba a Juan a cuerpo del rey Juan que estaba canino en su segunda luna de miel que bueno decir luna de miel aquellos esto se llevó a la segunda mujer a Villalobillos con el cordobés en una casa que le pagó la vida de él tú lo sabes porque no sabían y le llamó o sea un tío Juan Astorqui no sabían de ir el cordobés y el cordobés se juntaron y el cordobés mandó un telegrama que lo tengo en el libro que me parece maravilloso que es desde hoy el Bilbao Taurino será menos Bilbao Taurino eso con la esquela que Varguitas le pone a Juan Astorqui y con ese telegrama por ese motivo dice con el fallecimiento de Juan Astorqui se va con él mi propia memoria y siento que para mí el Bilbao Taurino el Bilbao Taurino es menos Bilbao con mi respeto y sentimiento Manuel Benítez el cordobés eran como una una serocopia de la misma de la misma o sea Juan y el cordobés no sé no me acuerdo ahora que año nació el cordobés porque era del 40 4 de septiembre del 40 y Juan y el cordobés tenían que ser muy coetáneos pero eran como una serocopia eran la parte que había ganado y la parte que había perdido fueron los mismos hasta un punto y a partir de ahí uno ganó y otro perdió pero tuvieron esa él admiraba al cordobés pero no por el cordobés sino porque se veía el que podía haber sido cuando la presencia en principio era mozo después de banderillos hizo mozo de espadas y ahí ya no trae a la beso ya se iba a hacer la prensa y entonces se la hacía al cordobés se la hizo muy bien eso se orientó ahora como se administró no sabemos Sí, no lo sé, lo sé, pero bueno, pero mira, otra cosa… No, pero a ver… A los buitres de la prensa… Sí, pero Juan no era trabajador, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, los cojones, sí. No, no, en aquella época sí, luego te voy a contar esto, pero… Esto es una cosa que me ha encantado, que os quería enseñar, que es la tarjeta de visita que utilizaba Juan en la época de los toros. Ahora os lo leo, mira, es… Juan Astorquia, apoderado, Fernando Bragado, representante, Curro Fernández, cocherito de nuevo segundo, matador de novillos. O Charcoaga, bloque 68, portal 12, puerta 15, a la B. Si te tienen que llamar a tu teléfono, no llegando. Un teléfono y un esto, o sea, era un tío cumplidor para esas cosas todas. Y él, bueno, en la vida del libro, él tenía que… Yo creo que él se quedó en la última vida viviendo vidas ajenas, porque él ya su vida… Andaba canino, tenía problemas con sus hijos, porque él era muy cafre también. O sea, él el día… Yo el 4 de septiembre siempre le llamaba y le daba… ¿Qué tal, Juan? ¿Qué tal? Bueno, él siempre te invitaba con lo que tenía, que no era de lo que yo tomaba. Pero bueno… Él… Pero le dije… Joder, he tenido un desfusto con mis hijos. ¿Y por qué? Les he juntado a los cuatro… Hay uno con el que no tenía relación… Y… Les he juntado a los cuatro… Pero se han enfadado, porque he llevado a mis dos amigas brasileñas al año. Juan, tío… No… Tú crees… Con lo que te ha juntado, juntado a los cuatro… Era… Que no, pero era un tío muy… Muy… No… No estaba hecho para vivir en familia, Para tener… Este tema no le tiraba mucho. ¿A que no, Caracol? Siempre tenía dinero… ¿Se sabe dónde comía siempre? El primer día… En el ritmo… Sí… En el ritmo… Sí… Pero… Ese es el tema… Entonces… Yo con Juan… Acabé un poquito… Todo lo que son los tres… La trilogía… ¿Pero por qué? Porque al final… Yo creo que hay que… Que desde el punto de vista de frescura… De historia… No… Acabó con Juan… Pero yo creo que era un tema… Un tema… Que había que hacer… Acabar con Juan… Y acabar con esa historia… Bueno… Y nos sorprenderás con alguna cosa más… Sí… Tengo una cosa más… Pero tengo una cosa más… Que no es taurina… Que no es esto… Pero lo he dicho… Voy a traerla para que lo sepáis… He hecho un libro… Que es un tema completamente distinto… No es taurino… Pero bueno… Ni lo vendo… Porque… Me cogió la pandemia… Me cogió todo este tema… Y dije… No lo voy a vender… Pero además es un tema… Un poco de… De expiación personal… Y prefería en el sentido… Hacerlo internamente… Pero como estamos entre amigos… Os quería decir… Pues mira… Lo he escrito… Y sin ninguna vocación de nada más que esto… Porque antes nada más… Me hacía mucha ilusión… Porque… Los libros… Me los vendía a Juan Astorqui… Se llevaba un justiprecio… Y… Y teníamos un par… Le daba solo 5… Porque si a Juan le dabas mucho de algo… Jodido… Entonces le daba 5… Y me venía con el dinero… El 10… El 10% de los toreros se lo llevaba a él… Y le daba otros 5… Porque si le daba 20… Aquello era un desastre… Entonces… Le administraba bien… Y llevaba en su carrito… ¿Os acordáis? El carrito con el que… Y oficiaba bien… Y una vez digo… Joder… Qué pereja… Libros… Historias… Y bueno… Y es una relación muy personal… Vinculada a una historia… Mía… De los últimos dos años… De una persona muy cercana… Y bueno… Pues la hemos… La hemos lanzado ahí… Pero… No te preocupes… Yo mandaré unos… Unos libros aquí al cochero… Para… Para que se los acepte… Felizmente… Este cimiento un poco… O sea… Esa… Historia interna… Luego… A mí me dicen que soy un gilipollas… Pero si yo voy a una tienda… Me pasó el otro día… Ahí vine a una tienda de arreglos… Y vi… Antitaurinos… Dije… No voy… Sí… Pero… Igual soy un idiota… Pero… Dejarme con mis idioteces… Yo ya a partir de un punto… Digo… Y me pasó un día… La otra vez… Fui a un lado de mi casa… A unos arreglos… Y puso… No… La fiesta… Pues bueno… Ese código de lealtad… A lo que a mí me gusta… Lo sigo manteniendo… Reconociendo que es una soberana estupidez… Pero es… El elemento que me… Que me… Estructura… Y que me encuaderna a mí… Internamente… Pero yo al final… Pues… Oye… Perdón… No voy… No diría que… Estamos… Estamos en familia… Y estamos entre amigos… O sea que… Cuando… Si queréis… A ver… Preguntarle algo… A… A Sier… Pues… Cuando queráis… A ver… Yo el tema del Arcadio… Yo sabía que tenía que… Actuar… Con seudónimo… Por una razón… Yo al final… Esto es un mundo muy caimita… Yo tengo una disciplina profesional… Y tengo una disciplina personal… Entonces ahora… La vida… Si tú ahora no estás en Linkedin… No sales… No sales en internet… No eres nadie… Entonces… Tuve que plantear en ese sentido… Un nombre distinto… Para… Diferenciar mis dos roles vitales… ¿Qué ocurre? Que dije… Voy a poner un nombre feo de cojones… Sí… Pero… Pero… ¿Por qué? Porque yo creo que… Tú tienes un amigo… Por ejemplo… Olegario de los famones… No te olvidas nunca de Olegario… A mí… Y te pasa… Cuando tú vas viendo Esquelas… Joder… Ves uno… Atanasio… Te quedas… ¿Dónde será Atanasio? Entonces… Es esa historia… Esa historia de… De… Dije… Voy a poner un nombre feo de tal… Y… Y lo de Vargas era porque… Al final… Había también una revincencia de novela negra… Bueno… Y lo vinculé a mí… Pero no… No… No sale de nada más que de eso… Y tardaron mucho en descubrirte las tú… Sí… A ver… Porque esto es un mundo muy pequeñito… Lo vinculábamos… Y lo hacíamos… Y por ejemplo… A mí hay sitios… Me ocurrió… Hay sitios por ejemplo… Que no han descubierto que soy yo… El del Vallecas… Le mandé unos libros… El del Vallecas 27… Que es un sitio también… Un tío del Rayo Vallecano… Que pone… Y a mí me gustó… A mí me gusta mucho la cerveza… He tirado la cerveza… Maravillosamente bien… Iba mucho… Y le puso… Y no sabía qué era… El hombre estaba loco… Le mandé un libro… Pues yo… Hago de ese cuando hago una travesura… Entonces le he mandado un libro… Con un mensajero… Para que le diese… Y mira como en las películas… Mira en la página 27… Y el hombre le estuve loco un tiempo… Y a otro que le he tenido loco… Que no sé si sabe… Pero bueno… Lo sabrá… Hay otro lugar… Que a mí me… Suele ir a tomar cafés alguna mañana… Y me parece lo más… Es un local que está encastrado… En la izquierda de la… De la Hurtado de la Meza… De la parte de la estación de autobuses… Que es una cafetería… Una cafetería encastrada en la pared de la estación… Pues ahí dan un café riquísimo… Y me gusta mucho el café… Y es de un tipo… Especial… Taurinos… Solo en los encierros ahí con él… Un tipo de Navarra… De estos hechos a sí mismo… Y es… Joder… Aquello es como una especie de… De viaje al pasado… Entonces… De ese también hablé… Tenía un loro ahí… Y el loro… El loro se… Se medio intoxicó… Una cosa… Hay unos… Es… Son esos sitios de Bilbao… Donde no puedes ir con alguien… Que acabes de conocer… Pero a mí me encanta… Tú vas a las 7 de la mañana a tomar un café… Hay… Los chinos que salen del casino… Ahora ya no… Que ya no esto… Pero cuando le sacan del casino a las 6 de la mañana… Van a jugar hasta el café… Hay 10 chinos… Que habrá que estudiar una vez… Porque a los chinos les gustan las máquinas… Una cosa… Hay… Uno borracho… Otro tomando un sol y sombra… Un loro… Y un esto… Y unos pinchos… Que dices… ¿Quién comerá esto? Y eso… Le dije… Hasta le tengo que poner… Porque es un fenómeno… Es un fenómeno… Le vas a pedir… Además… Hemos perdido también el gusto… Otra cosa que me gusta… De camarero malencarado… Era el JK… El del Casablanca… Por ejemplo… Que era un tío… Que iban a pedir una Coca… Ibas ahí en un sitio… Muy bonito… Pasé el otro día… Y en la heladería… Y en todo esto… Pasabas… En el Casablanca… Y venías… Y tomabas algo… Ponías unos combinados… Un esto… Maravilloso… Y le preguntaba… Y le venía alguien… Y le decía… Si alguna cosa habla light… Esto no es una farmacia… La puta que hay… Eso a mí… Un tío que te diga eso… Me parece maravilloso… Eso… Y el tío… Y él… Por ejemplo… El de… Os recomiendo que vayáis… Como… Investigación sociológica… A la cafetería… De… De Ruta de Auneza… Porque es un tío… Que cobra… El café… En taza de loza… Muy rico… Un euro… Y el café… Para llevar… Un cincuenta… A mí… Ese tema… Me cuesta… Y luego… Si… Le dices… Le dices… Que quieres cambio… Para la máquina… Te insulta… Pero tiene una… Una jarra de agua… Para dar de ver al sediento… Que es una cosa… Una cosa como muy absurda… Entonces… Le puse este… Porque este… Dije… Además dijo… Me quedan mil días… Para la jubilación… Café… Un euro… Y esos sitios… Yo creo que al final… Yo siempre aspiro… Que alguien lea… Dentro de cuarenta años… Eso… Y diga… El tema ese… El tema taurino… Yo… Y hay sitios todavía en Bilbao… Que ves cabezas de toros… Ves carteles… Cada vez menos… Pero eso… Tiene que haber un tío… Con… Con su fortaleza… Y sus ganas de vivir… Un sitio… Un sitio que… No sé si te has fijado… Que… Que no le pega nada… Que… Yo… Lo vi hace poco… En las torres de Chezuri… ¿Sabes que hay una cafetería… En las torres… En las tortillas… Las torres… Oye… Tiene una colección de carteles taurinos de Bilbao… Sí… En tela… Y los tiene marcados… No tiene ninguna otra cosa más taurina… Pero un día… Me fijé y dijo… Y me contó algo… Que era el representante de González Villas… O algo así… Que sacaban esos carteles en tela… Y tenía una colección y tal… Y los tiene marcados ahí… Y un día hay que hacer… En Madrid hay alguna serie… Una historia… Alguna… Pero por ejemplo… Hay otra cosa que me da mucha pena… Conoce… Hay sitios que tienen raigambre taurina en Bilbao… Pero que no los conocemos… Y uno por ejemplo es… ¿Sabéis? Un sitio… Creo que está en Simón Bolívar… Que se llama El Zaca… Es uno muy moderno… Zaca… Sí… El de Zacarías Lecumberri… Pues este es… Nieto de Zacarías Lecumberri… El torreo de Busturia… Sí… Y… Un amigo mío… Que sobrino ha sido Juan Lecumberri… Le fue al chaval… Porque además… Le dijo… Es que tú tienes esto por tu abuelo… Porque tu abuelo… Ha sido el que os ha puesto a toda la familia… En estrella… Y pon algo taurino… No… Que no me pega… Hombre… No te pega… Por respeto reverencial a… A los cuartos… El que llevaba… Llevaba… El barco… Por el que pasaron… Sí… El… Y que nos… Y que nos… Tiene una historia muy divertida… Cuando vino Pablo Berger… Contó una historia de Zacarías Lecumberri… Mueve en el 60… Sí… Viniendo a un acto… Que le hacía el cocherito… Y está en alta mar… Viene… Pero tiene una mala suerte… Que se muere por el camino… Entonces se muere… Esto es muy bíblico… Pero contó Pablo Berger… El director de Blancanieves de cine… Que no sabían qué hacer… Porque además era un vigardo… Alto… Grande… Y le metieron en el… En el… En el… En la cámara de los… Del scout… Y le sacaron… Luego… Le sacaron luego así… Y luego ya le descongelaron antes… Para que le dieran su finada… En la vuelta de aquí… Pero este… Y su… Su nieto es el Zaka… Pero bueno… Cuéntase las cosas… La pena es que… Se ha perdido… Joder… Mi abuelo tal… Es que podemos hablar… Es otro tío también… De… De otra época… Los Chacarte… Gente que ha vivido aquí… Esa historia de… Taurina de Villó… Que alguien cuente esa historia… Pero no cuente… Porque yo creo que al final… Los libros de Troo… Los leímos los cuatro… Pero que no vele un poco esas historias… De gente que ha vivido aquí… Con el mundo de Troo… Pascual Mezquita… Que yo me acuerdo de niño… Verle a Pascual Mezquita… Perder una oportunidad aquí… Que luego fue triunfador… Con la corrida aquella de Buendía… ¿Os acordáis? Sí… Esa historia… Esa gente de Bilbao… Y nos están robando un poco… Esa historia de gente… Que son tan de Bilbao… Como nosotros… Y que capitalizaban Bilbao… Pero no porque… Los toros eran no sé cuándo… Sino porque eran tan… Tan bilbaínos… Como nosotros… De la cafetería Torres… Que tú sabías… Sí… Son tabarros… Y es posible que… Que el abuelo… Especialmente… Que yo me conocí… Tuviera… Fuera… Algún taurino… Sí… Me da buena atención por eso… Seguramente también… Ninguna otra cosa… Y un día mirando… Y son esos unos carteles… Que debía hacer González Vías… La bodega… En tela… Pero es el tema de Sagún… Por ejemplo… Que comentábamos… Parece que… Parece que… El museo que tenía… En la taurina… Vicente… Está en Sagún… ¿Qué hace en Sagún eso? Ya sé que Vicente es de Sagún… Pero te quiero decir… Eso es… Una parte de Bilbao… Y fíjate… A la gente que ha quitado… El hambre Vicente… Pero… Eso… Acabará… Porque acaban… Como yo siempre les digo a mis hijos… Cuando tengáis toda mi colección de libros taurinos… De tal, tal, tal… Venderlas bien… Porque no… No pasan… Mis hijos no pasan… A la siguiente generación de gente vinculada con este mundo… Les gustará, no les gustará… Tal… Pero no tienen esa historia del Bilbao taurino… Claro… Yo leo… De vez en cuando leo las vizcayas taurinas… Todas las historias… Hijo de dices… Joder… Esto tenía… Raigambre… Tenía… No sé… Tenía una historia… Y nos están robando… El recuerdo… Que es lo peor que nos pueden robar… Te va a contar una… Una golfería de… De esto… Ya sabes que él… Era de los que… Uno de los que llevaba… Los sobres a los periodistas… Los recogedores… Y… Y en una ocasión… Saliendo… Saliendo… De la foca del toro… Eh… A la mañana… Al mediodía… Después de la cortada… Te veo que… Va con un listado de… De periodistas… Me puse por detrás… Sin que me viese… A ver… A ver que… Quienes eran los sobrecocedores… Más de la mitad… Estaba muerto… Más de la mitad… Estaba muerto… Más de la mitad… Pero él seguía cobrando… Al lado… Del lado del toro… La tela… La tela… De aquellos periodistas… Que luego… Evidentemente… No quedaba… Juan tenía… Juan… En la época de las elecciones del Atleti… Cuando os acordáis que las elecciones del Atleti se hacían… Que había que tener el carnet de socio… Para avalar al compromisario del socio… Juan tenía en casa… Igual… 200 carnes… Y yo… Cuando venía… Cobraba por carnet… A las candidaturas… Y le decía… Juan… Si esa mujer tiene 110 años… Por el DNI… O sea… Pedías un DNI… De que… Esto… No hay que romper este tal… Tenía cosas que a mí me parecían maravillosas… DNI… Ya te digo… Del… Del tema… Y luego… Era una figura de conseguidor… De conseguidor… O sea… Tú le preguntabas… Le decías… Juan… Necesito… Una entrada… Para el fútbol… Te buscaba la vida… Y te la conseguía… Claro… Eso es una cosa también… Que… Falta en la… Falta en la… Así es… Un tema… No relacionado con los toros… Pero a mí me llama la atención… El mundo de los abogados… Si… Entonces… Eh… No, no soy abogado… Pero… Eso que ganas… Eso que ganas… Eso que ganas… Y entonces… Una de las cosas que he visto… Después de comer mucho… El choco de los abogados… Yo lo que suelo decir… Es que… Va desapareciendo en mi lado… El propio ambiente al que yo pertenezco… Con un grupo de amigos… Que siempre quedamos en la misma tasca… Abogados… Procuradores… Tanto… Tomamos tres potes… Comida en el… Choca abogados… Y cuatro… Que echan… La partida… Y tal… Yo también veo que va desapareciendo… Un poco… La mayoría… Porque… Bueno… Pues… Ese tipo de abogados… Que es de confianza… Tanto… Que antes había muchísimos abogados… Y ahora… Tengo la sensación… No… No… Totalmente de acuerdo… A ver… Yo te digo un poquito mi reflexión sobre eso… Yo una de las cosas que quiero escribir en el blog que tengo es… Un tema de tipos de abogados que han desaparecido… Pero… El problema de la… Mi reflexión… Sabino está aquí… También es abogado… Lo puedo decir… Pero mi reflexión… Yo me dedico al mundo fiscal… Con lo cual el fiscalista… Es un abogado… En huida… Pero… Le ocurre una cosa… A mí me ocurre una cosa… El mundo del derecho… Se ha tecnificado… Terriblemente… O sea… Teóricamente… Antes tú tenías un abogado… Que sabía un poco de todo… Y te podía hacer una cosa penal… Una civil… Una administrativa… Te hacía cositas distintas… Actualmente… El abogado ha desaparecido… El abogado generalista… Tienes que especializarte… Y luego requiere… Nuevas tecnologías… Gestiones… La capacidad humana… Por ejemplo… La oratoria… El abogado aquel que oraba… Que decía… Que defendía… El abogado de sala… De pleito… Ese ha quedado un poco… Postergado… Porque tiene tanta carga técnica… El derecho… Jurisprudencia… Historias… Que yo creo que lo han tenido… Y luego… Los abogados… Yo he hecho… Algunas veces… Un… Un escalafón… De vidas… Profesionales… Aperreadas… Profesionales… Aperreadas… La primera es… Los médicos… Viven mal… Comen a las 5 de la tarde… Le dan a la petaca… Eh… Duermen… O sea… Y en la segunda somos los abogados… Y gente de allí… O sea… Se vive… Se mete mil horas… Luego te puede ir bien… Malo regular las cosas… Que hay de todo… Pero… Es una vida muy aperrada… No tienes horas… No funciona… Te llama una sentencia… Te llama un tío… Te llama no sé cuánto… Es una vida… Muy incómoda… Y muy incompatible… Entonces… Los jóvenes son más listos que el diablo… No buscan… Las vidas aperreadas… La medicina… Me imagino que te dan cosas de vocación… Y tal… Pero esto… Esto es insoportable… Y luego no falla… Si tú… Antes había unos abogados… De… Abogados… De… De… Ahora… ¿Qué ocurre… Tu hijo te ve… Ir el domingo a currar… Y hablar no sé cuánto… Dice… Yo no quiero sorprenderte… Mi padre es un pringado… Señor presidente… Apunta… Apunta… A otra profesión… Sí… Sí… La periodista… Digo usted… ¿Por qué… Por ejemplo… Ahora… Cuando esto se estabilice… De la pandemia… Cuando hay una cosa… Aquí una reunión… Un coloquio… En los centros culturales… Incluso residencias… ¿Por qué no se admite… Por ejemplo… Para que estén en el coloquio… Cuatro personas… Nada más… Eso era importante… Porque… Lo que dijimos anoche… En el torneo… Fue una cosa muy bonita… Que… Cuando ya nos contamos… Toda nuestra vida… Todos los episodios… Quintana… Matías… No sé… Mejor uno más… Eso se podía hacer para… Y entonces… Hablan… Porque yo lo sé… Porque recuerdo… Muchos hijos… O una poesía… Que dice una poesía… Una persona… Finca… Y no creo que… Yo estoy… ¿Sabes quién está metido ahí? El marido está metido… Y nada más… Ese impulso… Lo podía… Yo creo que era una cosa… Y se hablaría de todos… En el torneo… A pesar de que hay que usar… Contra el canadismo… Eso… Hombre… Sí que es verdad… Que la situación… Que hemos estado viviendo… Pues nos ha dejado… Nos ha dejado… Nos ha dejado un poco… En… En paréntesis… A ver si vamos un poco… Retomando y recobrando… A esto… Muy bien… Muy bien… Muy bien… Vale… Bueno pues… Si… Os parece… Lo dejamos aquí… Y… Pues… Yo creo que le vamos a dar un aplauso… Gracias… A Arcadio… Y a… El bueno de Astorquio… ¿Cuál te falta… ¿Cuál te falta? ¿Cuál te falta? Es… O… El ojo… ¿Cuál te hace? Gracias por ver el video.